En una fábrica de lácteos localizada en la vía Girón-San Fernando, sector San Martín de la parroquia San Gerardo, a las 3 de la mañana aproximadamente de este domingo 10 de noviembre se registró un asalto. Sujetos acá armados habían ingresado a este domicilio de una persona bastante reconocida acá, como es de la propiedad de don Ambrosidro. Este hecho vuelve a encender las alarmas en la parroquia. Bastante tiempo no se habían suscitado estos hechos acá en la parroquia, pero sí tenemos que alertarnos nuevamente por estos hechos. Se presume que los desconocidos podrían ser del mismo sector. Se conoce acá los movimientos también de la familia, porque incluso con nombres y apellidos y todo se está acá preguntando y todo. Por las características y el rasgo serían personas de la zona y más bien sí de por acá mismo, de Léxico. El corte de energía eléctrica complementó el escenario ideal para el ilícito. Las cámaras de seguridad que tenemos acá a 100 metros no están funcionando por los mismos cortes de energía eléctrica. Se cree que los maleantes dejaron el vehículo en un ramal cercano y llegaron a pie e ingresaron al local cubierto de los rostros y sometieron a las tres personas que se encontraban ya en labores alumbrados por celulares. Una pareja que trabaja en el lugar fue amarrada con cinta de embalaje y llevada al cuarto frío, mientras que el propietario fue forzado a recorrer las instalaciones localizando dónde se encontraban las pertenencias de valor. Se puede ver las huellas del vehículo en donde han estado ya esperando, como justamente hoy se van al viaje, el camión había estado ya yendo a realizar el tema de la carga, pero luego se fueron sorprendidos por estos sujetos de alrededor de cinco personas acá que obviamente estaban encapuchados. El hecho fue notificado de inmediato a la policía, quienes en la mañana procedieron a recabar información. San Fernando habría tomado procedimiento y también obviamente se había alertado a nivel del cantón Girón-San Fernando también sobre estos hechos. Habíamos hablado también con el don Ambrosio, ya que es la segunda vez que lamentablemente se da este hecho delictivo y nos había comentado que ellos tenían bastantes dudas sobre poner el tema de la denuncia, el tema de fiscalía y todo aquello, porque el hecho se había consumado y realizar el tema de investigaciones y todo aquello, pues a veces, como dice nuestra justicia, a veces quedan solamente en las investigaciones. Más bien yo, a través de este medio de comunicación, es estar alerta a estos hechos sospechosos también. El robo, según los afectados, duró una hora. Dejó como pérdida seis mil dólares. Además, se llevaron electrodomésticos, ropa y la caja fuerte. Gracias a Dios, pues las personas que estaban acá no han tenido ninguna... Golpes mayores, sí, a Santiago, por ejemplo, sí que le habían golpeado un poco, pero gracias a Dios no fue. Personas que estaban armadas, de eso sí hay que decirlo.